Bueno, los invito a una de la tarde, aquí en el segundo piso, en un auditorio muy bonito, muy íntimo, muy pequeño, donde hoy hemos hecho dos charlas con un público espectacular, la gente ha seguido muy contenta, pero más contento he quedado yo, porque he notado que han quedado el público, ese aplauso que le dan a uno cuando uno termina una presentación o una charla, para mí es el mejor premio, para mí vale mucho más el aplauso que la parte económica. Les invito a una de la tarde, van a pasar un rato muy agradable, espero poner un poquito un granito de arena en su futuro, como por arte de magia, magia.